Evangelio de hoy, 31 de enero Jesús resucita a la hija de Jairo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla una gran mochedumbre se juntó en la playa en torno a él En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús se postró a sus pies suplicándole Mi hija está agonizando Vene y pon tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo Jesús se fue con Jairo Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía Se encontraba ahí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hace 12 años Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor Como había oído lo que se decía de Jesús se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto La mujer pensaba Si logro tocar aunque solo sea su ropa Sanaré Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta al medio del gentío preguntó ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron Ya ves como te oprime toda esta gente y preguntas ¿Quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado Entonces la mujer que sabía muy bien lo que había pasado asustada y temblando se postró ante él y le contó toda la verdad Jesús le dijo Hija Tu fe te ha salvado Vete en paz y queda sana de tu enfermedad Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle Tu hija ha muerto ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial No tengas miedo solamente ten fe Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan el hermano de Santiago Cuando llegaron a la casa del oficial Jesús vio un gran alboroto unos lloraban y otros gritaban Jesús entró y les dijo ¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta sino dormida Y se burlaban de él Pero Jesús los hizo salir a todos Tomó consigo al padre y a la madre y a los que venían con él Y entró donde estaba la niña Tomándola de la mano dijo a la niña Talita cumi ¿Qué quiere decir niña? Te lo digo Levántate La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar Tenía doce años ¿Qué estupor más grande? Quedaron fuera de sí Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén